Oh, Surge, what's in the pot? Que esto es otro nivel Sé que quieren los de a cien Porque ven que vivo bien Y aún así no se la creen Sacando humo como tren Me dejo ir por el vaivén Las viejas enloquecen Quieren probar de mi miel Me gusta que me bailen Tumbados en el hotel Les aviento los de a cien Para que se provoquen Y se quiten el sostén Si me rola un gallo, hacemos un hit Yo nunca fallo, se los advertí No quise ser mal, no me hicieron así Me dieron la mano y ahora estoy aquí ¿Dónde está la gente que yo conocí? Desaparecieron, desaparecí Sufrí los rechazos, pero comprendí Que no falta nadie para hacer un drill Hacemos la mezcla como un alballín Me llaman al fondo que quiere el mangis Tampoco soy malo, los hago feliz Vendiendo el espolvo para su nariz Así me la paso, me llaman al G La hierba que traigo, le digo high shit Pero resulta que se llama cookie Me deja tumbado en la que fuera zombie Ya me compré otro carro Y no es Camaro Soy más calmado Yo no quiero apantallarlo Estoy cantando ¿Qué está pasando? Plantita malboro, más fuerte que un toro Me miran con oro Traigan otro porro Fumando en el borro Que se acabe todo Salimos del lodo Todo es a mi modo Ahora estoy contento Me miran sonriendo Porque estoy subiendo la fama Obteniendo, sigo produciendo Sacando talento para mi sustento Y no te estoy confundiendo Nos vamos de tour Rumbo para el club Porque esto no es true Traigo mala actitud Te mando la actitud Te mando la actitud Lo que se acabe todo Te mando la actitud Te mando la actitud